A nuestro querido jurado integrado por la señora Nacha Guevara de Jim, bienvenida. ¡Impecable, Nacha! Muy linda como siempre, pegó Lila, viene de Lila. Están todos hablando de ella, está sola en el jurado, la odian sus compañeros. Es Karina, la princesita. ¡Diosa, cari, diosa! ¡Pero qué bomba! Ya viene su amigo Flavio, y él está implacable también de rosa, de azul, con pañuelito. No se olvide nada, señor Oscar Mediamilla. ¡Pero qué elegancia, Mediamilla! Y mirá cómo coinciden con ella, de rosa también. Divina como siempre, y también tiene máscara, como Nacha, la señora Moria Casal. ¡Si sos la uno, Moria! ¡Y qué máscara! Mirá qué buena que está. Me encanta esa máscara. Muy buena. Muy buena. Muy así, tipo de... Quién era el súper así, con esa máscara. Muy bien.